¿Por qué nuestras escuelas no son saludables? Los niños mexicanos presentan uno de los mayores índices de obesidad en el mundo. El consumo de bebidas azucaradas y comida chatarra en las escuelas contribuye a esta epidemia de obesidad. En 2014, el gobierno mexicano prohibió la venta de estos productos en las escuelas. Después de cuatro años, fuimos a las escuelas y ¿qué encontramos? Lo que más se vende y consume son justamente frituras, pastelitos, dulces, bebidas azucaradas y refrescos. Productos no permitidos. De nueve escuelas que visitamos, solo una tenía bebedero de agua. Investigamos qué es lo que está pasando. Uno. La Secretaría de Educación no da recursos para mantenimiento de las escuelas. Las cuotas de las tiendas escolares tienen que ayudar a cubrir gastos básicos. Dos. Se vende comida chatarra en las tienditas dentro de las escuelas y también a veces las venden los directores y los maestros. Tres. Existen acuerdos entre las escuelas y la industria de la chatarra y las refresqueras para vender sus productos. Cuatro. Nadie en la escuela conoce la regulación que existe para prohibir la venta de estos productos. Cinco. Muchos papás y mamás ponen chatarra en la lonchera de sus hijos. Si seguimos así, uno de cada dos niños va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida. Entonces, ¿qué debemos hacer para tener escuelas saludables? Que se entreguen los recursos suficientes para el mantenimiento de las escuelas y no se dependa de cuotas cobradas a las tiendas escolares. Todas las escuelas deben tener acceso gratuito a agua potable. Vigilar que se cumpla la prohibición de la venta de productos chatarra dentro y fuera de las escuelas. Prohibir la publicidad de estos productos al interior y exterior de las escuelas. Educar a los niños en el valor de nuestros alimentos naturales y en el riesgo de la chatarra y las bebidas azucaradas. Con estos pasos tendremos ambientes saludables en las escuelas. Y nuestros hijos tendrán una infancia más sana y feliz. Conoce más sobre la regulación de comida chatarra en escuelas y cómo lograr escuelas saludables en www.miescuelasaludable.org.